Los resultados del Censo 2020 ya se dieron a conocer y el condado de Riverside creció en más de un 10%, convirtiéndose en uno de los condados con mayor crecimiento en todo el estado de California. Actualmente tenemos una población de más de 2.4 millones de habitantes, lo cual dividido por cinco distritos crea una población de más de 480 mil habitantes por cada distrito de supervisores. Esto nos ayuda en nuestro proceso de redistribución de distritos, pero aún así necesitamos su sentir y opinión para crear los límites y aprobar el nuevo mapa del condado de Riverside. Por favor someta su opinión a través del portal de internet del condado de Riverside en ribco.org o simplemente haga escuchar su voz durante las próximas juntas comunitarias de redistribución de distritos, las cuales tomarán lugar durante las reuniones de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside. Las fechas de las próximas juntas comunitarias se darán a conocer en nuestro portal de internet. Recuerde que su opinión cuenta para lograr una representación justa y equitativa en los distritos de nuestro condado.